Vamos a presentar algo de lo nuevo, algo de lo que estamos grabando en nuestro set de trabajo discográfico, ¿eh? Así que espero que sea de su agrado y oye, ¿eh? Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil de olvidarte Porque la vida me curaste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto Entenda mi corazón rojo Por ese mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya más no te puedo amar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Que mi corazón no olvida Un amor así no olvida Y no se va No se va No se va Bailamos, olemos, 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 olemos Romántico Tan fácil es enamorarme Y tan difícil es mirarte Y tan difícil es mirarte Porque en la vida me curaste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entrego a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a confiar Y como dice Ya no sé disimular Ya no sé disimular Más estás Te cobra la noche Quiero otra vez Que me te mande la noche Quiero otra vez Que mi corazón me olvida Un amor así me olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Un amor así me olvida El general Roca, Riganino Arriba Y seguimos, 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 seguimos